El Teatro Cervantes Encantada la vida, ¿no? Encantada la vida de estar esta temporada de otoño en la red de teatros, de poder volver a trabajar a mi tierra porque después de todo el verano, que me lo he pasado de arriba abajo por toda la península, por Portugal también y muchísimos sitios, pues siempre que llegas otra vez a Castilla-La Mancha se agradece un montón porque es un público que te conoce muchísimo más, te sigue bastante más y te encuentras como en casa, la verdad. El concierto en campo de Criptana, que tuvo lugar en la noche del viernes, sorprendió por su ritmo e hizo levantarse de la silla al público asistente. ¡Vámonos! Pues me ha encantado, me ha sorprendido y me ha encantado. Primero porque yo venía buscando música celta, pero algo más relajado, pero me ha sorprendido gratamente porque la verdad es que Judith se ha quedado con el público, aquí hemos acabado todos aplaudiendo, hemos acabado todos bailando y bueno, pues creo que de eso se trataba, de que disfrutáramos y bueno, pues que pudiéramos ver como que la música celta también puede ir acompañada de ritmos, más rockeros, más cañeros, que hagan disfrutar a la gente de todas las edades. Pensamos en crear a Judith porque considerábamos que era una innovación importante, es una tierra, como se sabe, de músicos, campo de Criptana, por este escenario han desfilado músicos de primera talla, de primera magnitud y Judith ha estado a la altura de todos ellos, es decir, es un espectáculo que yo creo que nos ha agradado muchísimo, y hemos disfrutado tremendamente, todos los que hemos tenido la suerte de asistir esta noche a este gran concierto de música celta. En esta gira por los teatros de la comunidad, Judith está presentando su segundo trabajo discográfico mientras el cielo no se caiga, pero ya con los ojos puestos en los proyectos del próximo año. Con nuevos proyectos, muchísimos nuevos proyectos, con nuevo videoclip, nuevos temas también en el mercado, así que con ganas de que llegue el 2009 y por lo menos que sea como el 2008.